Vamos a hablar ahora de Rosalía que cierra hoy precisamente su gira Moto Mami World Tour en un show gratis en el Zócalo de la Ciudad de México, en pleno corazón azteca. Desde ayer comenzaron a montar el escenario y cientos de personas acamparon para garantizar un buen lugar, porque ahí el que llegue primero es el que mejor lugar agarra. Y como hay gran emoción, también hay muchas críticas, sobre todo para el gobierno, porque hay quienes dicen que están gastando fondos públicos en un concierto y no en cosas más importantes que necesita el país. Por su parte, la empresa organizadora aclaró que Rosalía está ofreciendo este concierto de forma gratis por el amor que le tiene a su público mexicano. Mientras son peras o son manzanas, lo que sí es que los mexicanos van a disfrutar de la Rosalía en tierra seca. ¡Oye! ¡Yo no te tengo en gato con mi cochito!